Bienvenidos a Changunga.com, este es el noticiero La Garbanza, el único noticiero royal de Chile. Yo soy Vinza Alvare y los invitamos a ver las rapiditas de La Garbanza. Martes y jueves los esperamos con La Garbanza Express. Vamos a ver. La Garbanza. Adivinen, tiempos violentos. Matan al subdirector de tránsito de Zamora, José Guillermo Morales Castillo. El cuerpo es encontrado en los alrededores de un centro de readaptación social. Muere a causa de dos impactos de barrio y aún con vestimiento oficial. El móvil aún no es identificado. ¿Recuerda la venta ilegal de animales exóticos? Recuerda la nota del halconcito. Pregunta qué animal es. Un halconcito. Un halconcito. ¿Y a cómo lo das? Tres cincuenta. ¿Tres cincuenta? Oye, pero si lo compro no tengo ningún pedo así de que me vayan a detener o algo así. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? No le vas a decir que es un halcón. Y diles, no, es un cernícalo. ¿Un qué? Un cernícalo. Cernícalo. Sí, pero si es un halcón puede ser, pero diles... Tú no le decías que es un halcón. Y diles, no, es un cernícalo. Y no te dice nada. Pues la profepa se puso a hacer su chamba. Decomisó a 69 aves por 20 ilegal de las mismas, de las cuales 60 eran floricanos, 8 dominicos y un clarín. Encontraron dos aserraderos clandestinos en Michoacán. Se hace una investigación sobre 22 rollos de madera en la carretera Sinapecuaro-Marabatío. La PGR detiene a una persona por almacenamiento de los mismos. Otro dato que nos otorga es que son 12 los estados involucrados en esta problemática. Y entre ellos se encuentra Michoacán. La directora del Centro de Integración Juvenil, Alba Carrera Testa, nos informa acerca del aumento del consumo de alcohol en la población femenina. Nos dice que de los 27 millones, una tercera parte son mujeres, entre 12 y 65 años. El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, dice que es cosa del pasado el espionaje político. Y debido a la llamada de ayer, entre José Tina Vázquez Mota y uno de sus colaboradores, asegura que el gobierno federal no es un espía y dice rechazar a toda institución que se involucra. Y esto fue todo por hoy. Y yo me despido con felicitaciones por su cumpleaños a Tarantino y a Lady Gaga. Esta fue La Garbanza, La Garbanza Express, el único noticiero donde no lo tratamos como estúpido, porque los estúpidos somos nosotros. Yo soy Lava León y los espero en la próxima vista. Adiós. La Garbza Express